¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y aquí les quiero presentar esta imagen porque pueden ver aquí que esta imagen se supondría que es la caja, el empaque de Transformers Masterpiece de Optimus Prime de la película, más precisamente la versión del spin-off de Bumblebee y bueno, con esto sería una versión Masterpiece de este personaje en su versión de la película de Bumblebee y bueno, espero próximamente que existan más imágenes de esta figura para que yo haga un video completo mostrándolas todas y bueno, no sé si va a llegar acá a Chile más adelante, aunque si se vendiera acá en Chile se vendería por más de 100.000 pesos, algo que no me gusta gastar mucho en plata y bueno, así que con esto me despido, adiós, camifuera, chao